El pítere castrista Miguel Díaz-Canel y su temor al sector no estatal de la economía. El gobernante ha llamado a detener el éxodo de trabajadores estatales hacia las MIPIMES, las cooperativas no agropecuarias y el cuentapropismo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. ¡Comenzamos! No es la primera vez que el sector no estatal de la economía cubana superen atractivos y beneficios para la población al omnipresente sector estatal. Al que recordar, por ejemplo, las tarimas llenas de productos de los mercados agropecuarios de oferta-demanda donde operaban comercializadores privados en contraste con el desabastecimiento de los mercados estatales. De igual manera, hay que considerar la cantidad de empleados estatales, algunos con formación universitaria, que se marcharon hacia un trabajo por cuenta propia cuando se les permitió el tipo de labor. En los días que corren, ha continuado el éxodo de trabajadores estatales hacia las nuevas formas de gestión no estatal. A pesar de las maniobras gubernamentales para posicionar a la empresa estatal como el eslabón fundamental de la economía, no se detiene la estampida. Según cifras aportadas por el anuario estadístico de 2022, mientras el empleo estatal decreció en 2022 con respecto a 2021, el empleo no estatal aumentó del pasado año con respecto al periodo anterior. El primero arrojó 3.120.000 empleados en 2021 y 2.896.000 empleados en 2022. Mientras tanto, el sector no estatal y privado había 2.509.000 trabajadores en 2021 y 2.676.000 trabajadores en el pasado 2022. En la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el gobernante cubano Miguel Díaz Canel enfatizó en la necesidad de frenar el éxodo de fuerza de trabajo, sobre todo calificada desde el sector estatal al sector no estatal. Por supuesto, que acceder a mayores salarios parece ser el motivo principal de la idea de los empleados estatales hacia el sector no estatal. No obstante, algunas de las medidas tomadas para flexibilizar el pago de salarios en las empresas gubernamentales, como eliminar la rigidez de las escalas salariales. Aquí también cabe señalar el mentis que ha sufrido el discurso castrista, que siempre ha incitido en la bondad del administrador estatal socialista, en contraposición con el trato despiadado del dueño capitalista, porque buena parte de los antiguos trabajadores estatales, ahora contratados en mis pymes y cooperativas no agropecuarias, han preferido laborar bajo el mandato del propietario privado antes de que seguir haciéndolo a la sombra del dueño sin rostro de la propiedad social. Ahora bien, la gran pregunta que se desprende de la afirmación del heredero de los castros es ¿cómo podrán lograr que se detenga el referido éxodo hacia el sector no estatal o intentarán por medio de mecanismos económicos haciendo una tarea más atractiva en la empresa estatal o aplicarán al rigor de los mecanismos administrativos? Por lo pronto debemos recordar que ya tuvimos un anticipo de este tipo de mecanismo cuando hace algún tiempo se prohibió que las cuidadoras de los círculos infantiles estatales se desempeñaran como trabajadores por cuenta propia en la misma entidad. Por otra parte, este fortalecimiento del sector no estatal de la economía en detrimento de la empresa estatal socialista rebasa los marcos estrictos de la economía y adquiere un indudable matiz político ideológico. El castrismo sabe que un trabajador estatal está atado como tal de conservar el empleo a las directivas emanadas de las altas esferas del poder. Son estos trabajadores estatales la carne de cañón para participar en los desfiles del primero de mayo, las farsas electorales y en otros actos convocados por el régimen. Un trabajador no estatal al independizarse económicamente del gobierno ya podrá actuar acorde a los dictados de su conciencia. Allí radica la fuente del temor del señor Díaz Canel y compañía. Siguiendo con las noticias, Manuel Marrero firma acuerdos en China que forman parte de un futuro compartido. El ministro cubano Manuel Marrero y su homólogo chino Li Qiang firmaron el día sábado acuerdos de cooperación en los sectores de transporte, biotecnología y el agroalimentario y la televisión digital, reportaron medios oficialistas desde China. Marrero visita el país asiático, uno de los principales aliados de La Habana, hasta el próximo 9 de noviembre para fundamentalmente asistir a la sexta exposición internacional de exportaciones de China, a inaugurarse el día domingo y en la que buscará inversiones de Pekín en la isla. Según la prensa oficialista, Li Qiang dijo durante el encuentro que su país está dispuesto a trabajar con el gobierno cubano, asumiendo la iniciativa de la franja y ruta como guía, fortalecer la confianza mutua política, ampliar la colaboración mutuamente beneficiosa y traducir las relaciones de alto nivel en resultados más tangibles. Cuba es parte de la franja y la ruta, IFR, que buscará llevar inversiones desde Pekín a todo el mundo y con ello asegurar una influencia política, pero China invierte en la isla menos de lo que La Habana desearía. Qiang dijo que ambos gobiernos trabajan en la construcción conjunta de una comunidad China-Cuba con un futuro compartido y lo calificó como una elección estratégica acorde de los intereses fundamentales de ambos países. Los reportes de prensa no mencionaron la cooperación militar entre Pekín y La Habana, manifiesta en el terreno de la cibervigilancia, pero que ha dado lugar a las denuncias de Washington de que China estaría aumentando sus capacidades de espionaje sobre Estados Unidos desde la isla. Por su lado, Marrero abogó por profundizar la cooperación en diversos campos, impulsar la colaboración con el marco de la IFR y promover el desarrollo continuo de las relaciones entre China y los países del Caribe. El día domingo, el funcionario realizará un recorrido por el centro de exposiciones donde se encuentra representada Cuba con un pabellón y un stand de la estatal BioCuba Pharma, empresa que tiene negocios con China desde hace años. Como es habitual, Marrero subrayó las oportunidades de cooperación que existen para empresarios de China y la isla en múltiples sectores, mencionó la biotecnología, las fuentes renovables de energía, la informatización de la sociedad y la ciberseguridad como los pilares de cooperación bilateral. Cuba se siente orgullosa de ser un país amigo de China y coincidir en varios aspectos de la esfera internacional, política y económica con este país. Esto refleja la unidad indestructible entre nuestros partidos, gobiernos y pueblos, aseguró Marrero. También la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, Tania Aguilar, parte de la delegación oficial de Cuba en China, comentó las oportunidades de negocios y subrayó los resultados de la recién finalizada 30ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-China en este sentido. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.